¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El pack de papeles es de 140 gramos, Toga ha cambiado el gramaje de sus papeles y los ha hecho un poquito más gruesos, lo cual es maravilloso porque nos da mayor textura a nuestros proyectos y hace que sea más cómodo y más fácil de trabajar. Vamos a ver que son tres diseños de cada uno de los papeles y son 12 diseños diferentes, por lo tanto tenemos un montón de papeles. Están estampados, eso sí, a una sola cara, pero bueno, a mí me encanta porque yo utilizo mucho cartulina lisa, blanca normalmente, y eso hace que forrar la cartulina blanca le dé mayor textura incluso y me es muy cómodo para trabajar y sale muy bien de precio. Entonces vamos a ir viendo los diferentes diseños que como veis van a ir combinando estampados más fuertes con estampados más suaves, de manera que los más suaves yo siempre los utilizo de fondo, mientras que los estampados más fuertes los utilizo para elementos más pequeños. Por ejemplo, este me podría servir perfectamente de fondo, mientras que este tal vez sería para elementos más pequeños. Luego, los que tienen diseños más grandes también son ideales para recortarlos y convertir estos elementos en die-cuts. Vamos a seguir viendo los diseños. Estas son las manzanitas, que casi parecen también membrillos. Este es súper bonito, súper bonito. No podía faltar el de madera, que a mí me parece espectacular, sobre todo para el tema de las portadas. Tenemos este erizo que es súper mono, súper mono que ahora lo veréis también, está en un montón de otros elementos. Este también nos serviría para recortar todo lo que son ramitas y bellotitas. Este es un tipo de diseño súper conocido, que nunca sé cómo se llama, pero son los típicos cuadraditos escoceses en tonos amarillos, que me encantan. Luego tenemos el mismo que el amarillo de antes, pero en tono verdoso, que está súper bien para combinar. Y por último, este de aquí, que está dado vuelta, este de aquí con los zorritos. Esto en cuanto a los papeles. Y ahora vamos a ver los elementos decorativos. Tienen estas pequeñas formitas, vienen 65, y la verdad que son monísimas porque son como si fueran enamel dots o una cosa parecida, pero tenemos diferentes diseños que son súper chulos para dar pequeños toques de decoración en nuestros proyectos. Luego tenemos este paquetito de diecasts, que tiene más o menos unas 73 piezas, lo cual me parece un montón. Y aquí detrás los tenemos todos. Tenemos etiquetitas, florecitas, ramitas, bellotas, maderitas, etiquetas, bueno, de todo. La verdad que es súper, súper completo. Y además también, bueno, yo no soy de Halloween para nada, pero también veo que hay algún elemento así tipo de calabazas, que si sí que celebráis Halloween podéis utilizarlo también para eso. Aunque yo no lo haría. Luego tenemos este paquetito de aquí, que son 20 pegatinas gigantes. Aquí las tenemos todas también, no sé si lo podéis ver bien, pero la verdad que son súper bonitas, con todos estos zorritos que me encantan. Sé que es un tópico de otoño, pero es que no me canso de utilizar este tipo de animalitos en mis proyectos. Y la verdad que estas pegatinas para decorar las libretas de los nenes, las agendas y demás, también son súper bonitas si no lo queréis utilizar en los proyectos al ser tan grandes. Luego tenemos troqueles, súper, súper chulos también, con los tres animalitos más vistos en la colección, el erizo, el zorrito y el búho. Aquí vienen tres elementos diferentes para hacer los cascos, la barriguita y el búho. En este de aquí viene solamente uno, que lo podéis troquelar varias veces, y lo que es en blanco se puede hacer en otros colores, entonces podéis combinar los diferentes colores para crear vuestro die-cut. Esto también es probable que os saque un pequeño tutorial para que veáis cómo hago yo este tipo de troqueles y cómo se les puede sacar un poquito más de partido. Y este de aquí también, que me encanta, que es el ericito, que tenéis el erizo por una parte y luego tenéis las florecitas y las ramitas, que son súper chulas para añadir pequeños detalles en nuestros proyectos. Tenemos por aquí este paquetito de sellitos, que son ideales porque lo que me encanta de los sellos es cuando se pueden colorear. Me gustan los sellos que simplemente estampas en colores y demás, pero yo soy más de utilizar siempre tinta negra, sobre todo la Versafine, que me encanta, además define muchísimo, para colorear, por ejemplo, con lápices. Pero si voy a colorear con algún tipo de acuarela, que también, o con los Tabil, o por ejemplo, lápices acuarelables, utilizo la Archival Ink, que es como muy resistente al agua, por lo tanto se puede utilizar esa tinta y luego colorear con las acuarelas, que puede quedar súper bonito. Luego lo recortamos y lo aplicamos en relieve y nos queda precioso en nuestro proyecto. Tenemos también estas etiquetas, que no sé si lo veis, pero son así como iridescentes, me parece que se dice, o, bueno, brillantosas, que le digo yo. Y son estas dos de aquí. Fijaros que tiene los dos animalitos en grande y luego un montón de pequeños elementos que podemos pegar en diferentes partes. Así que, súper útiles. Aparte de los de Ecas, probablemente estas pegatinas son de mis favoritas para los proyectos. Son las pegatinas Epoxy, que tienen así como un tacto de silicona, son blanditas, no son como los Enamel Dots, porque son más blanditas, pero tienen un poquito de brillo, porque están así como, pues, de silicona, obviamente, entonces sí que brilla, porque es más plasticosa, pero me parecen súper, súper bonitos. Dan un poquito de relieve, dan muchísimo en juego, son totalmente cubrientes, por lo que haya donde las pongas, pues, no se va a ver lo que hay debajo. Y vienen la tira de 33 pegatinitas, y como veis, son todas súper bonitas. Y por último, tenemos estas pegatinas, que son dos hojitas de pegatinas, son chiquititas y muy finitas, lo cual las hace súper útiles para utilizarlas en el bullet journal. Este tipo de pegatinas son las que yo siempre he utilizado de toga para decorar en mi bullet journal, porque lo que tiene de diferente, por ejemplo, de los die cuts, que los die cuts están recortados, que son estos de aquí, están recortados en cartulina, por lo tanto, tienen bastante más grosor que esta, que es una lámina de pegatina de papel bastante finito, por lo tanto, no dan ese grosor en nuestro bullet journal, y es bastante más liso. Entonces, le da un toque súper chulo, porque son muy bonitas, pero no se produce ese relieve que luego hace que nuestro bullet journal, cuando está lleno, no se pueda cerrar. Así que, como veis, son todas súper bonitas, la colección en general es preciosa, seguro que podéis encontrarla en un montón de puntos de venta, de hecho, os voy a dejar en la página web de Basicrea, donde tenéis la lista de tiendas donde distribuyen estos productos, para que podáis ver cuál es la que más cerca os queda, o si queréis comprarlas por internet. Y esto es todo de la colección. Bueno, os había dicho que esto era todo de la colección, pues me he equivocado, se me había olvidado enseñaros, probablemente, lo más bonito, que son los washi tapes. Tenemos por esta parte de aquí, a ver si consigue enfocar la cámara, para que veáis los cinco diseños tan bonitos que tienen. Este pack de washi tapes, que son unos washi tapes finitos, la verdad es que se ven preciosos, y a mí me encanta utilizar los que son más finitos, de hecho, que de los que son más gruesos, pero esta vez toga no se ha quedado corta, y si nos gustan también los gruesos, nos ha creado esta colección, pero es que quiero que veáis el soporte, por favor, es tan tan bonito, que os lo tengo que enseñar. Bien, aquí lo tengo, es que es súper, súper, súper bonito para tenerlo en el escritorio, es un soporte de madera, que tiene, pues aquí, los washi tapes, desde luego, y tiene este zorrito súper bonito. Yo entiendo que esto se podrá desmontar, bueno, no estoy segura, no lo quiero forzar por si acaso, pero probablemente sí se pueda sacar para colocar otros washi tapes cuando estos de aquí se nos acaben. Que fijaros en estos diseños, tenemos el erizo, tenemos las plantitas, y tenemos los zorritos durmientes. La verdad que son espectaculares, y es el complemento perfecto para nuestros proyectos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy, muchísimas gracias por pasar por aquí, y la pregunta que hoy os lanzo es ¿qué proyectos gustaría ver con esta colección? Te estoy dando vueltas a varios proyectos, pero me gustaría vuestra opinión. ¿Qué os gustaría ver en un próximo vídeo? ¿Tarjetería? ¿Un layout? ¿Libretas? ¿Cajitas? ¿Un mini álbum? ¿Qué os apetece ver? Y sin más, ahora sí que me despido, nos vemos en breve en un nuevo vídeo. ¡Hasta pronto! ¿Y a ti? ¿Cuál es la estación que más te gusta? ¿Cuál es la estación que más te gusta?